Buenas a todos gente, con ustedes, X por hacer un nuevo video para el canal. Esta vez de Final Fantasy Breaks Views. El día de hoy chicos, las noticias del día martes. Un poquito tarde el video, pero no importa. Hoy día ha sido un día con mucho que hacer. Primero que no tenemos los errores detectados. Bien ahí. Nos sale invocación recomendada, llega Sian del Final Fantasy VI. Sian Neo Vision. Samurai de Doma. Aquí tenemos, bueno, nos muestran un poco de los Super TMDM que podemos sacarlos, de siempre. Ticket de 10 más 1, Perla, Lápiz, Ticket de Invocación del Quinto Aniversario. Doma es una unidad de daño. Y ya llegaron las unidades con Super Límite. Ya, este es el primer Super Límite que ha llegado acá, ¿vale? Disponible en X1, Super Estallido del Límite, Amor Eterno y hasta aquí el Cactilión de Metal. Olvido Final Fantasy VI. Vale que reduce la resistencia a la tierra de un enemigo. Aumenta el daño de tierra límite, habilidades y magia del usuario. Y su daño físico y mágico contra dragones y petreos. Y daño de tierra a un enemigo. Habilidad activa con el Super Estallido Límite. Cambio ofensivo que aumenta el ataque y el daño de límite del usuario. Y rellena la barra de límite al máximo. Tiempo de espera de Super Estallido del Límite disponible desde el quinto turno. Ahí abajo sale como marcado como importante el Super... El tiempo de espera del Super Estallido del Límite se reduce un turno por cada nivel de despertar X. Ojo ahí. O sea que si está disponible el quinto turno, la gracia es tenerlo X3 para tener Super Estallido del Límite en el turno 2. Si mis Super Matemáticas no me fallan. No sé si es que eso pasará con los Super Estallido del Límite, pero... No me extrañaría. Ahí está la carta. Amor Eterno, ataque y magia 50 en nivel 1, ataque y magia 100 en nivel 10. Y la habilidad desbloqueable en el nivel 4, 7 y 10 como todas las demás cartas. En X2 tendrá habilidad X desbloqueada, Super Muguri y Fiel al 100%. Y ya está aquí el Cactirión de Metal 1, 5. Aparte de un Ticket de Invocación, Nuevo Visión 1 de 10. Y el Despertar 3, Amor Eterno por 1, que es en la carta. Y aquí está el Cactirión de Metal por 7. El Super TM de Sian es una katana de 215 de daño, potente. Arma de dos manos, activa katana parte mundos. Solo para unidades del Final 6. Aumenta el daño de límite en un 75% y 20% de probabilidad de evadir algunos ataques físicos. Está muy potente, pero para esta unidad. Y su TM, Técnica Secreta de Doma, ataque en un 50%, daño físico mágico contra demonios y aves en un 40%. Ya, está bien. Ahí está alguna de las habilidades recomendadas, etcétera, etcétera. Entonces la unidad ex Neo Visión que vamos a tener es Sian. Con ya la temática de los Super Estallidos Límites. Desafío de Turnos Elemental. Bueno, vuelven los Dummies, los muñecos, ¿vale? Que vamos a poder sacar medalla de desafío por turnos. Recordemos que con eso se pueden canjear varios TM y Super TM, es bastante bueno, chicos. Cuando llegue el día jueves vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Vale, tenemos un nuevo evento, batalla de bucle. Vali Garmanda. Vali Garmanda. Ah, lo dije bien. Estaré disponible el día jueves. Vale, una batalla en bucle, ¿vale? Van a estar, bueno, en potencia las unidades del Final Fantasy VI. Vamos a obtener... ¿Cómo se llama el ticket de Super Moguri? Corona del Maestro. Lápiz. Alas irisadas de Vali Garmanda. Que no sé lo que es eso. ¿Será algún objeto? Carta de Visión. Acá está Amor Eterno. Vale. Generalmente el detallido límite en un 25%. En nivel 4. Nivel 7 ataque y magia más 50%. Y en nivel 10. Toda la estadística en 300 requisitos. Unidad de Final Fantasy VI. Aviso sobre equipo favorito. Se reiniciarán y la cámara de armas no estará disponible temporalmente tras el mantenimiento el 1 de septiembre. Ojo con eso. Implementarán la función de equipo favorito junto a la actualización de la 6.4. Esto el 1 de septiembre. Y esto permitirá guardar a los jugadores equipo favorito. Para cada una de sus unidades también se podrán compartir el equipo. Vale. Así que por lo menos ya se acabó de sacar tanto TM y Super TM de una sola unidad. Vale. O al menos que se ocupen muchos en uno de solo equipos. Como pueden ser el Super TM de Tifa por ejemplo. Campañas de agradecimiento al jugador. Como muestra gratitud por vuestro apoyo. Constante en los últimos 5 años. Todos los jugadores recibiréis ticket de invocación de agradecimiento 2021. En vuestros buzones según el número total de días de... Ah ya. Esto es lo que abrizaron la otra vez. Que nos van a dar ticket de invocación por días logueados. Vale. Hasta un total de 1460 días. Que nos van a dar 15 tickets cada uno. Vale. Despertar de habilidades. Dos guerreros despertados. Vale. Vamos a poder subir a Terra a Neovisión. Y a Loke a Neovisión. Ah perdón. Perdón. Totalmente mal. No es que se van a poder subir los personajes. Sino que se van a despertar sus habilidades. Vale chicos. Y aquí están los cambios a la habilidad de los personajes. De hecho Loke con su despertar 3 queda con un break de 90% de defensa. Está bien. Habría que ver como queda al final con todo su kit. El siguiente dice. Actualización de bamborras de desafíos de los valientes. Esta para recoger insignias para mejorar las habilidades. Vale. Tenemos varias ya. Tendremos un segundito. ¿Qué dice aquí? Para optimizar la consecución de insignias, ver y mejorar unidades en Neovisión. Vamos a unificar las insignias Brave que se usan algunas unidades próximamente. Como resultado. Algunas insignias Brave y sus desafíos de los valientes correspondientes se eliminarán. Así que chicos. Yo les recomiendo hacer todos los desafíos de los valientes. Porque ahí hay. El lápiz. ¿Vale? Porque se van a unificar algunos desafíos de los valientes para hacerlo de manera más global. Entonces con una moneda te puede servir para varios personajes. Eso está bien. Está bien. Me parece bien. Ya esto está en inglés. Ya aquí dice la nueva introducción de los Super Limit Burst. Vale. Aquí esto no lo entiendo mucho. Está en inglés. Realmente nunca he entendido bien la mecánica de los Super Limit. Así que perdón por eso. Tienda de intercambio. Bueno, tienda de intercambio la que hemos tenido. Con tickets de 5 aniversarios. Que se cambian ahí en la tienda. Lo normal. Creo que ya estamos en los normales ya. Claro, este ya en la invocación de 12 dólares. Acá que tenemos. Bueno, las cosas de intercambio para los que tiran por Sian. Te puedes sacar que Red de Cristal. Super TM de Elena. Te puedes sacar el Super TM de Red Seven también. Perdón, 313. Está bien. El Ash de Ash. Este es el TM de... Oh, no me acuerdo ahora. De Tidus. Si no me equivoco. Y el pendiente de Desh. Ya bastante antiguo este accesorio. Pero quizás más de alguno le va a servir. Ojo chicos. Guerrero de Cristal es 10 de 10. Y el Super TM de la Luna Limitada también es muy bueno. Eso se cambian para los que tiran por Sian obviamente. Bueno, aquí está el Login. Que nos van a dar fragmentos de Sian. Ticket de X Neo Vision. Ticket de Unidad Garantizada. De 4 o 5 estrellas. Fragmentos de Sian. Ticket X de 5 estrellas. Y monedas VIP. Los estándares ya es los Login cuando llegan a una unidad nueva. Bonificación de Inicio de Sesión. Septiembre Benigno. El día 1 nos van a dar un Ticket de Invocación de 10 más 1. Con hasta personajes de 5 estrellas. Deberían actualizar eso y dar el de los Neo Vision. Porque los 7 estrellas ya están pasando de moda por así decirlo. Bueno, hace rato ya. Tenemos 100 lápides. 100 lápides el día 2, 3, 4, 5 y 6. Y el día 7 otra vez otros tickets de 10 más 1. Está bien. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el aviso del mantenimiento. ¿Vale? Que va a ser el miércoles. Para el día de jueves están listos. Así que eso chicos. Se viene cámara de armas también. Había salido el anuncio cuando ingresé el juego. Pero no se vio acá en las noticias. Pero como dicen. No se va a implementar todavía. Por el tema del equipo favorito. Así que bueno. A tener paciencia. Pero ya se nos viene la cámara de armas. Para subir todo lo que tenemos. Les recuerdo que hagan. Dar bicho en chicos. Yo tengo que hacerla entre el día de mañana. Realmente no he podido. Con todo lo que he tenido que hacer. Y con todo. Bueno. Es el problema mío. Todos los juegos que he jugado. Así que bueno. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse para más. Muchas gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. De lo que sea. Adiós.